Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a un video, no vamos a mirar, voy a traer una partida chat en español, cualquiera Vamos a ver como es la vuelta Un video de pink, que hace por que es, empezando en 2, 3, 2, trollero, naruto, quien soy yo Ok, silencio, ah soy un tripulante normalito Aquí hay que hacer Ahí están las Me voy a buscar ahí, descargar datos Me da mejor memo ¿Quién será el impostor? ¿Quién será el alien? Encontrando a un muerto Ah, pero esto ya fuera como arreglar la iluminación Ahí puedo hacer tareas Ah, ¿quién sería? Buena pregunta Uy, mató a 4, ¿cómo fue? A ver, ¿dónde? ¿dónde? ¿Quién? ¿Dónde? ¿La rosada? ¿Quién era la rosada? Voto Vamos a votar por... Flor Jejeje Ok, ya Hoy tengo 3, se les dicen ¿Quién quiere acompañarme? Listo No sé quién es ¿A quién podemos a echar? ¿A quién echaron? A mí no fui Y Anaka Era un impostor Ok Creo que votamos bien Vamos a buscar la iluminación Hay enemigo por acá cerca ¿Dónde está el bendito de iluminación? Dice, ¿qué está haciendo acá? Por favor Ah, espero que no tengo tarjeta ¿O sí? Vamos a pulsar Se supone que debería uno pulsar Ahí, pero no tengo Ah, mirar acá ¿Listo? Ok, una tarea completa Administración La pregunta es ¿Dónde está el tema del... Ah, la iluminación Ya me la marco Espera estoy... No puedo entrar ahí Ah... ¿Quién fue? Ya de Ñame Jajaja Ay, yo estaba haciéndole... ¿De qué vamos a hacer las cosas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Estoy muerto! Fue Ñame Fue Ñame Fue el culpable De la situación Soy un fantasma ¡Uuuu! 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 ¡Naruto Puma! ¡Naruto Puma! Me la ha hecho el... ¡Qué raro! ¡Por fin! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Estoy segurísimo! Ñame votó dos veces Perdió Celeste Nicole abandonó la partida ¡Oh! ¿Quién fue Nicole? Ahí está Se movió una salida de la partida A ver... ¡Ay! ¿Quién sería? Votación en... ¿Cuántos segundos? Está muy larga A ver quién dice Se mete una alcantarilla Ñame Pues Ñame Veamos... A ver... Me hay que michar... ¡A ver! La iráñame... ¡Ok! Estamos en otra... Vamos a ver dónde está la... ¡Ah! La siguiente partita... ¿Quién es? Un impostor, bueno Tres impostores Ah, pero hay alguien Se puede ir al impostor A ver si tarea sabe Yo no puedo hacer ninguna Por lo que veo, por el superior Bien No Ay, no puede ser Yo no fui, sí Pues yo no fui Me mataron Eran tres ¿Y todos se fueron? Ah, caro, vicio ¿Qué? No Así no se juegan Otra partida ¿Quién será? No tengo celular Compu ¿Cómo te puedo llamar? No sé Marcando por teléfono Vaneso Enter name Entre nombre ArmyBetis ArmyBetis Abandonar la partida Minecraft Un fan de Minecraft Llámame Mike Mango Rodilla Rod Rod Lipa La otaku TM Marca registrada Audrey Johnson Está lleno de Entra ya Hice la partida Feliz Tío del otaku Jajajaja Que chistoso ¿Dónde estará? Acostumice No, no que yo acostumase Acostumice Sombrero Mascota Disfraz Partida Partida Ajá Muy bonito y todo Pero estamos en navidad Po 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 Vamos a ahorrar esto ¿Por qué? No tiene mucho sentido Pero te cae ¿Cuándo va a empezar la partida? Es una buena pregunta Todo el mundo se está yendo ¿Quién va a ser? Ah, soy el impostor Con azeta Bueno, vamos a intentar hacer Cosas Entonces para hacer ¿Qué puede hacer por acá? No Traemos normalmente Oxígeno Se arregla el oxígeno Ah, pero ¿Qué? No Ven Ay, mataron a alguien ¿Quién sería? ¿Quién sería? Ay, my crack ¿Quién sería? Yo diría ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Se hace así Ay, no O sea, sí señor Es az Echemos az Era un impostor Terrible A ser una persona Terrible Ven a cerrar las tareas Mátalos a todos Mátalos a todos Ahí, no Me encuentro tareas falsas Utilizar tarjeta Aunque puedo Hacer esto Por acá Arbolito por acá Y por acá Pero es que no tengo aquí Acribillar ahorita Porque no los encuentro Donde estarán Petería, muy bien ¿Cómo está el resto? No hay, no hay O se fueron todos O se fueron todos Adiós Adiós Muy rara la victoria La verdad No puede ser Y por qué se fue tanta gente No tengo ni idea Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Esta partida Carta Estas partidas brutas Que no estuvieron muy largas Así que Nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós